Hola gente mi nombre es Wilton Martínez y le doy la bienvenida una vez más a un nuevo video en mi canal Para mi es un gusto tenerte por aquí, que hayas llegado a este lugar y la verdad que estoy muy agradecido por eso En el día de hoy estaremos hablando acerca de la confianza que debemos tener en Dios en medio de la prueba Y el secreto de esa confianza, porque es tan importante el confiar en Dios, pase lo que pase Suceda lo que esté sucediendo aunque el mundo se esté cayendo a nuestro alrededor Muchas veces en la vida para nadie es un secreto que hay momentos demasiado difíciles Momentos que a veces incluso podemos decir o podemos pensar No voy a salir de esta, o este es el final, o no veo una esperanza, no veo una salida lógica No veo la forma incluso en que Dios pueda estar en medio de esto Por qué va a estar Dios en un problema donde me estoy sintiendo mal Por qué va a estar Dios en la muerte de un familiar Por qué va a estar Dios cuando me he quedado sin empleo Y muchas veces suceden cosas de este tipo Y creo que a medida que estas cosas pasan Nos vamos como que predisponiendo a tener un, por decirlo así, una definición errónea De lo que es Dios y de lo que son los problemas para un creyente Y es que muchas veces en estos momentos es como que si nos olvidáramos de quién es Dios Y nos olvidáramos de que Dios es soberano, de que Dios sabe todo lo que necesitamos Y todo eso se nos borra por un momento Y podemos llegar a decir por qué me está pasando esto si estoy siguiendo a Dios Y es como ponernos en el papel de que todo me va a ir bien porque estoy creyendo en Dios Y eso es algo completamente erróneo Es una mentira que tristemente está como que muy fundamentada en la iglesia Muy fundamentada en los cristianos muchas veces Que creemos que simplemente el creer en Dios significa no tener problemas Pero si leemos en el libro de Isaías capítulo 43 versículo 2 Dos encontramos que dice lo siguiente Cuando pases por las aguas yo estaré contigo Y si por los ríos no te anegarán Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti Como podemos ver este versículo nos deja ver que por el seguir a Dios No significa que no vamos a tener problemas Porque muy bien dice cuando pases por el agua no te Yo estaré contigo y cuando pases por las llamas no te quemarás Te está diciendo Ey vas a tener problemas Ey vas a tener momentos difíciles Pero en esos momentos difíciles yo esté contigo Yo estaré contigo O sea que la vida cristiana La vida con Dios No es nunca tener problemas Porque el mismo Dios te lo está diciendo Si vas a tener problemas Tal vez como todas las personas que no creen en Dios O tal vez puede que tengas problemas incluso más fuertes Es problemas más fuertes que aquellas personas que no tienen su confianza puesta en Dios Pero cuál es la promesa que Dios te hace Yo estaré contigo en esos problemas Yo estaré contigo en medio de esa dificultad Y esa es la gran diferencia que tenemos Los que hemos decidido seguir a Dios Los que hemos decidido poner la confianza en Él No porque seamos mejores Sino porque la confianza que tenemos en Él Es la que nos puede dar esa fuerza O se supone que nosotros debemos permitir que Dios nos dé esa fuerza Y confiar en Él Para poder salir del problema Y entonces esa es la confianza Y ese es el gran secreto Y la importancia de por qué confiar en Dios Y cómo se gana esa confianza Pues esa confianza simplemente se gana con relación Por eso la importancia de la oración Para cuando llegue un momento difícil como estos Un momento de prueba Un momento de enfermedad Un momento, no sé, cualquier momento difícil que tú te puedas imaginar Para que en esos momentos tú estés fortalecido en Dios Confiando en Él Confiando en que Él A pesar de todo lo que está pasando puede sacar algo bueno Y recordando que la palabra te dice Que todo lo que le pasa al cristiano Todo completamente No dice solamente las cosas buenas Dice todo lo que le pasa al cristiano O a los que aman a Dios Todo les obra para bien Y entonces cuando tenemos ese pensamiento Entonces veremos los problemas distintos Con una mirada diferente Entonces dejaremos de decir Señor por qué Y empezaremos a preguntar Señor para qué Y es allí en ese momento que decimos para qué Donde se cumple la palabra que encontramos en segunda De Corintios capítulo 5 versículo 7 Que dice lo siguiente Porque por fe andamos, no por vista Y en esto se fundamenta todo Y en esto se fundamenta la confianza en Dios, en la fe En la fe de saber que estamos con Él Que estamos andando no por la vista Que estamos confiando en Él de una forma Se podría decir no ciega Porque se logra con un conocimiento de Dios De su palabra Orando y relación con Él Pero es una fe sin verlo Es una fe que se fundamenta más allá De lo que para el mundo Para las personas puede ser algo normal Porque claro Es común ver que las personas fundamentan Tal vez su fe, su confianza En otra persona No estoy en un problema Pero esta persona me puede ayudar O estoy pasando por una dificultad O estoy pasando por una Tal vez crisis emocional De nervios Pero el psicólogo me puede ayudar Y no estoy diciendo que el psicólogo sea malo Solamente es un ejemplo Para ver cómo colocamos muchas veces Y es común poner nuestra fe En una persona que tenemos al lado En una persona que tal vez nos conoce Pero muy pocas veces Ponemos nuestra fe en Dios Y es en Él que tenemos O debemos poner más nuestra fe Porque sabemos que al final La victoria La verdad que va a estar segura Porque nos estamos fundamentando en Él En primera de Juan Capítulo 5 Versículo 14 dice Y esta es la confianza que tenemos en Él Que si pedimos alguna cosa Conforme a su voluntad Él nos oye Lo que les estaba hablando Es un momento de la oración La oración es muy importante Para esta confianza Porque es en la oración Donde aprendemos a conocerlo a Él Así como cuando leemos la palabra Lo vamos conociendo a Él Lo vamos conociendo a Él Y esa fe se va aumentando Esa fe va creciendo Y entonces podemos tener la seguridad De cuando le hablamos Él nos va a escuchar Porque es que la relación con Dios Se basa simplemente en eso En qué confianza estás teniendo tú Cuando tú le estás hablando Y también crear un vínculo de confianza Que creo que ya hablamos Sobre ese punto en un video Te lo dejaré por aquí arriba Si lo quieres ver Cómo fundamentar esa confianza en Dios Y esa confianza es a través de la oración No sólo del pedirle Sino del hablar Como un amigo más En el libro de Jeremías Capítulo 17 Versículos 7 y 8 Dice lo siguiente Bendito el varón que confía en Jehová Y cuya confianza es Jehová Porque será como árbol plantado Junto a las aguas Que junto a la corriente Echa sus raíces Y no verá cuando viene el calor Sino que su hoja estará verde Y en el año de sequía No se fatigará Ni dejará de dar frutos Esa es la confianza que tenemos en Él Y como la misma palabra Lo compara Como Dios nos compara Como un árbol junto a corrientes de agua Que pueden venir las tempestades Las dificultades El viento puede soplar Tu barca no se va a hundir Puede venir lo que sea Pero vamos a permanecer firmes Y eso no significa Que las circunstancias No nos vayan a golpear Porque un árbol igualmente Junto a corrientes de agua Cuando se seca Claro que no va a dar No va a ser igual Que cuando el agua está fuerte De que cuando está completo Siempre va a tener más dificultades Pero esa es la confianza Que tenemos en Él Que cuando la sequía llegue Cuando ese momento llegue Vamos a estar bien ¿Por qué? Porque estamos fundamentados en Él Y la confianza y la fe Es nuestra fortaleza Y seremos como dice Bendito Bendito el hombre que confía en Jehová Entonces el secreto De la confianza en Dios En medio de la dificultad Nos puede librar De todas las cosas Sin lugar a dudas De todas las cosas y problemas Que nos puedan sobrevenir Porque todo se basa en la confianza En la fe Y ese es el gran secreto De la confianza en Dios No es fácil Es algo que se tiene que alimentar Día con día Con las experiencias Y poco a poco iremos aprendiendo Más sobre eso Pero comienza a retarte A ti mismo personalmente A confiar más en Dios A tener más fe en Dios En pequeñas cosas Y en las grandes cosas Verás que no te va a hacer Un trabajo difícil O no te va a costar mucho Confiar en Él Bueno gente Gracias por ver este video Espero que te haya gustado Espero que te haya ayudado en algo Si te quedó algo Darle like Suscríbete A este canal Para estar pendiente A más contenido Que estamos subiendo Comparte este video Para que más personas Lo puedan ver Y sin más que decir Yo soy Wilton Martínez Y nos vemos por aquí después ¡Gracias!